¡Hola! Bienvenidos a SEGA Como veis estamos un poco acelerados estos días Y seguro que ya sabéis por qué Exacto, estamos poniendo a punto uno de los lanzamientos más esperados en la historia de los videojuegos Mega Drive 32X Por fin, una máquina que te lleva a casa hasta el último de los 32 bits de los juegos de salas recreativas Toda su potencia de juego Absolutamente toda Y los gráficos que tanto te alucinan Idénticos Los movimientos que te vuelven loco Los mismos La velocidad de los super simuladores Exactamente igual Si, Mega Drive 32X ya es una realidad Y acoplada a tu Mega Drive va a convertir tu casa en el lugar más alucinante que hayas conocido Será tu máquina recreativa particular Y seguro que estás loco por saberlo todo sobre ella Por ejemplo, ¿de dónde va a sacar tanto poder? Para empezar cuenta con dos procesadores Risk de Itachi Gemelos a los usados en el futurista proyecto Saturn 23 MHz de velocidad cada uno Eso sin contar el chip WDP y el procesador Motorola 68000 de Mega Drive Por cierto, ¿sabes lo que es un un segundo? El tiempo que tarda el procesador de Mega Drive 32X en mover 50.000 polígonos o procesar 40 millones de instrucciones ¿Aún no estás impresionado? Pasemos a los colores En pantalla más de 32.000 colores simultáneamente Lo que dará al juego una espectacularidad nunca vista Impresionante, ¿no? La memoria no se queda atrás 4 Mbps de RAM Además de los disponibles en Mega Drive o Mega CD En cuanto al sonido Será un auténtico bombazo Digital Wipeout en Enemy Fighter Y en estéreo Así es Mega Drive 32X Lo último de la tecnología al servicio de la diversión Una potencia de juego ilimitada De valor incalculable al lado de lo que te costará comprarla El fenómeno 32X ya ha invadido la calle No se habla de otra cosa Por eso hemos lanzado al aire esta jugosa pregunta ¿Qué quieres ser cuando tengas 32? Yo, piloto de la ruta estelar Marine Galactico Campeón de Formula 1 Yo, cuando tenga 32 Ya es el luchador cósmico Sí, cuando tengas 32 bits Tú también podrás ser lo que quieras Y será lo más real que hayas vivido nunca Frente a una pantalla Para que vayas eligiendo Ahí va un avance de los juegos más explosivos Que ya están en camino para tu recreativa particular Mega Drive 32X Doom No es una simple palabra Es un escalofrío que te helará la sangre Como ya lo ha hecho hasta ahora Con miles de usuarios de PC de medio mundo Acción en perspectiva subjetiva Zooms espeluznantes Y un gatillo muy sensible El terror de alta definición llama a tu puerta Si dejas que el miedo se apodere de ti Estarás perdido Pero, ¿qué demonios? El miedo no es una opción para un marine galáctico Entrenado para ir de camping al infierno Star Wars Cuando eras pequeño ya alucinaste Con la película más grandiosa de todos los tiempos Ahora vas a vivirla por ti mismo A los mandos de tu propio halcón milenario Un simulador de otra galaxia Que te llevará a la estrella de la muerte A la velocidad de la luz Eso, si consigues dar buena cuenta De un ejército de interceptores Que te saldrán al paso Con no muy buenas intenciones Miles de polígonos en movimiento simultáneo Disparan la velocidad de la acción Con una sensación de suavidad asombrosa Imágenes digitalizadas de la película Con los personajes que te hicieron vibrar Que la fuerza te acompañe Virtual Racing Deluxe El último desafío en un circuito de carreras El increíble realismo de los gráficos dos poligonales Llevado a sus últimas consecuencias 24 megas de poderse sin prensa Nuevos circuitos Nuevos coches con tres modelos distintos a elegir Nuevo estilo de conducción hiperdeportiva Con derrapajes suicidas y trazados escalofriantes Escenarios virtuales Con gráficos y texturas increíblemente detallados Acelera tus pulsaciones con Virtual Racing Deluxe Cosmic Carnage El combate por la supremacía de la galaxia ha comenzado Ponte en guardia Las criaturas más abominables te esperan Para hacerte picadillo En una lucha de poder a poder Movimientos y golpes especiales Técnicas de combate extraterrestres Y efectos de zoom escalofriantes Y efectos de zoom escalofriantes Revientales la armadura con tus armas secretas Super After Partner ¿Cuántas veces han hecho pedazos tu avión En esta auténtica joya de los recreativos? Es la hora del desquite Ponte a los mandos y deja que entre en acción La increíble tecnología Super Scaler de SEGA Las perspectivas en 3D Y sprites que se expanden y se comprimen Igual de rápido que la recreativa Igual de espectacular Igual de cañero con un rock duro Que te llega hasta la médula Super After Partner El cielo no puede esperar Metalhead Cuando un grupo terrorista Pretende convertir la ciudad En su coto de caza particular Solo hay un idioma que pueda entender El de Metalhead escupiendo fuego En todos los dialectos posibles Un arsenal ambulante a tus órdenes En un escenario alucinante en 3D Con texturas y mapeados virtuales Cantidad de perspectivas distintas Incluida una vista aérea Y planos de situación Esto es solo el principio Golf 36 Betts Halls La estrella americana del golf Fred Kappels Te propone un desafío apasionante A través de sus 36 hoyos favoritos Los jugadores son reales O animaciones Su perfecto estilo y movimientos Te sembrarán de dudas Desde el primer green Decide el tipo de juego O el atuendo de tu golfista Afina tu swing Calcula la dirección y potencia del golpe Y patea como tú sabes Demuestra que tienes clase para ser campeón Megadrive 32X La razón más poderosa para tener Megadrive La única consola de 16 bits Con un corazón tan potente Que puede ceder parte de su poder A un sistema de 32 bits Solo así La recreativa en casa Puede estar al alcance De todos los bolsillos A diferencia de los otros sistemas De 32 bits del mercado Cuyos precios son prohibitivos Megadrive Es una rampa de lanzamiento Hacia el futuro Un salto decisivo Hacia nuevos sistemas Y niveles de diversión Tecnológicamente superiores ¿Qué pueden ofrecerte Otras consolas de 16 bits? ¿Viejos juegos de portátil Algo mejorados Con algún que otro color? Ahórrate las comparaciones En el próximo nivel Solo hay sitio para Megadrive Y si aún te queda alguna duda Los estrenos que te esperan Estas navidades Acabarán de convencerte Es la gran jugada de SEGA Ha nacido un nuevo rey Estás ante la obra cumbre Del mago de la fantasía Esta vez Disney Se ha salido en su afán De acercar la animación A la realidad Dejando en pañales Al mismísimo Aladdin El Rey León Será el bombazo navideño Del 94 En todas las pantallas del mundo Desde cachorro Te irás haciendo adulto Fase a fase A cual más peliaguda ¿Dónde termina la película? ¿Y dónde empieza el videojuego? Nunca estarás seguro Durante los 10 excitantes niveles Que te esperan de regreso a tu reino Animaciones humanizadas Creadas por el mismísimo equipo del film Perspectivas presentadas en 3D especial Plataformas y luchas Simultáneamente en pantalla Y para no desentonar La banda sonora Corre a cargo De una auténtica Fiera de la música Elton John Para desvelenarse ¿Un videojuego donde solo hay que usar la cabeza? ¡Ya era hora! ¡Dynamite Heavy! No hay cabeza más rompedora O trepadora O golpeadora O aspiradora Tú lo has querido ¡Venga! Métete este nombre en la cabeza ¡Dynamite Heavy! Un candidato explosivo Para ser el nuevo gran héroe de SEGA ¿Sus credenciales? Simpatía arrolladora Ingenio Audacia Y sobre todo Una cabeza multiuso Que vale su peso en oro Sonic el Megasonic Origen Japón de 0 a 60 Revoluciones por segundo ataque circular 1.2 match Knuckles Plastafari Origen traste atrapador Altitud máxima 5.000 pies El gran duelo está servido Sonic el rey indiscutible De los héroes consoleros Regresa a tu Mega Drive Con increíbles sorpresas Y un enigmático rival Knuckles En Sonic 3 Este Rastafari trepador Ya te hizo alguna que otra Jugarreta ¿Recuerdas? Pero esta vez Irá mucho más lejos Durante 6 electrizantes fases Donde no faltará El odioso Robotnik Ni su Metallic Sonic ¿Te gustaría ser Knuckles? Como si quieres grabar la partida Sus 18 megas más fram Te permiten eso Y mucho más Con Sonic y Knuckles Llega la tecnología De ensamblaje de cartuchos ¿Te imaginas jugar A dos juegos a la vez? Inserta tu cartucho De Sonic 2 O Sonic 3 En la parte superior De Sonic y Knuckles Y entrarás en niveles Desconocidos de diversión Que antes quedaban Fuera de tu alcance Sonic y Knuckles Diversión por partida doble Buenas noches fanáticos de la acción Bienvenidos al gran duelo entre dos De las estrellas Corta el rollo gusano Aquí solo hay una estrella Y no es otra que mi pupila Y los Sonic Nadie se mueve como él Ah, mucho ruido Y pocos Knuckles Ese es mi campeón Knuckles el trepador Esta que se sube por las paredes Creo que quieren pasar a la acción Esto está mucho mejor Tecnología de ensamblaje Dos cartuchos a la vez Es Sonic y Knuckles Y ahora un mensaje De nuestro sponsor Sega Super Street Fighter 2 Ponte en guardia De golpe y porrazo Vas a enfrentarte a la versión más cercana A la recreativa Jamás conseguida de esta leyenda viviente De los juegos de lucha Super Street Fighter 2 40 megas tienen la culpa Nuevos golpes y combinaciones más demoledoras Movimientos perfeccionados Y brutalmente realistas Nuevo modo de juego en torneo Música y efectos Remezclados digitalmente Y cuatro nuevos luchadores DJ Kami Fei Long Thunderhawk Más vale que seas un tipo duro O no te reconocerá Ni tu propia madre Después de enfrentarte a ellos En un año En un año Cuando la velocidad Ha sido sacrificada Para la seguridad Una car está en la luz Light speed Acceleración Y no ABS No seatbelt Para restringir No airbag Para salvar En fact Crash At your mother To be this virtuous Takes virtue A risi To be this good Takes Pégate al asfalto Y no levantes el pie Del acelerador Es Virtua Racing El simulador de coches Que te lleva a la antesala De la realidad virtual Gracias al prodigioso chip SVP Un procesador capaz De recibir 23 millones De instrucciones por segundo A una velocidad De 23 megahercios Cuatro perspectivas Distintas de pilotaje Efectos tridimensionales Gráficos poligonales Con todo lujo De detalles hiperrealistas Derrapajes al límite Vuelcos escalofriantes Pisa a fondo Y súbete A lo más alto Del cajón Después del arrollador Éxito de Aladdin Sega ataca de nuevo Con la más conmovedora Aventura de la selva Y toda la magia De la fantasía Disney El libro de la selva Gráficos prodigiosos Movimientos ultrasuagres Y una jugabilidad Que te atrapará Desde la primera pantalla Cuidado En cada rincón de la jungla Te acecha un peligro Monos lanzadores de fruta Serpientes Avispas Demuéstrales Por qué te llaman Mowgli El príncipe de la selva Estaba solo en casa Y se ha pasado a la pantalla De tu Mega Drive Para ponerlo todo Patas arriba Es Macaulay Culkin El último niño prodigio Del cine En una delirante aventura Repleta de acción Y fantasía Page Master El guardián De las palabras Power Rangers Los héroes de moda En la televisión americana Invaden tu consola Para seguir arrasando Con todo Cinco poderosos guerreros Aliados contra las fuerzas Del mal En un duelo encarnizado Sumérgete en una aventura futurista Que te dejará sin respiración Por su calidad gráfica Y suavidad de movimientos Ah, y ahora Contextos en castellano Echo The Tides of Time El túnel del tiempo Está en el fondo del mar Y solo un delfín supersónico Tan inteligente como Echo Es capaz de encontrarlo Aunque para ello Tenga que hundir en la miseria A las más indudables Deseables criaturas acuáticas Asterix and the Grid Rescue Vuelve la pareja Más irreductible de la historia Asterix y Obelix Puedes cambiar de uno a otro En cualquier momento del juego Busca las pociones mágicas Y a repartir mamporros Ah, y llévate el vídeo de regalo Ha llegado la hora Warner Un demonio anda suelto Marvin el marciano Tiene una idea fija Entre ceja y ceja Cazar un diablo de Tasmania Para completar su zoo Escapar de él No será fácil Ni siquiera para alguien Capaz de moverse Como un torbellino A 300 fotogramas Por animación Como en los dibujos Tass in the Escape from Mars Ah, y la versión Mega Drive Viene con vídeo de regalo Speed y González Diversión a raudales Es colorido flipante Y acción a tope Con seis niveles de auténtico lujo Y recuerda que en la versión Mega Drive Te llevas el vídeo Por todo el morro Mega Drive 32X Es solo el principio de una nueva era Con Mega Drive te esperan nuevos desafíos cada vez más reales Nuevas metas cada vez más ambiciosas Ante ti se abre un mundo fascinante De experiencias interactivas Y sensaciones más allá de la simple realidad Con ceja Lo mejor aún está por llegar Y lo hará Antes de lo que te imaginas Siga Siga